Un buen día descubrirás que arrepentida y triste que hallarás Ese día por mi cariño llorarás Un buen día tu grave error verás y enamorada y tierna me extrañarás Ese día mi gran cariño buscarás Te conozco bien y presiento que aunque hoy te aleje tu ansiedad Volverás a mí porque el tiempo terminará con tu orgullo y vanidad Un buen día descubrirás que arrepentida y triste que hallarás Ese día por mi cariño llorarás Un buen día por mi cariño llorarás Por mi cariño llorarás Por mi cariño llorarás Por mi cariño llorarás